vamos con el fredo adame justamente un personaje que el rosti el rostiza o cómo se podría decir el término cuál es el término correcto de rostizar se la pasa rostizando a medio mundo es un bulero no si la verdad si se volvió un personaje muy particular y entonces se peleó fíjate que raro verdad cuando 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 no es que pasó se peleó en perú en un programa ya también ya se volvió cliente frecuente de los programas de perú no pues es que siempre está atacando a laura bozo que es de perú y luego está atacando a cristian suárez ya la cala como ahora a cristian suárez que no es peruano pero está andaba con la obra bozo no lo conocen muy bien vivió muchos años allá pues resulta que se fue contra cristian suárez contra el ex de laura bozo caía yo creo que huele a reconciliación o algo ahí huele a algo raro como que se andan perdonando mucho si está muy raro pues bueno le dijo cristian suárez contestó y dijo yo a un mentiroso y enfermo como esa persona refiriéndose alfredo adame no le pienso contestar nada habla con mentiras tras mentiras que tendrá que probarlo ante la justicia te lo aseguro alfredo adame vas a tener que probar todas las estupideces que dice sobre mí todo lo que estás diciendo son delitos muy grandes dijo cristian suárez por su parte en adame le contestó eres un pobre esa es la palabra favorita de eres un muerto de hambre que viviste con una mujer que te dobla la edad por tragar por comer por subirte a un coche por hacer algo porque ni cantas ni bailas ni nada no tienes un solo talento ni de inteligencia tú eres un mediocre no te van a dar un contrato en tu pena en vida hoy dios así todo y estaba de buenas siempre peleando el probadame este hay pero es que a la manera que le contestó es lo importante porque fue un cara a cara no pues ya leí lo que le contestó cristian a que nunca te voy a que lo va a demandar a que lo haga que lo va a demandar y que ante la justicia tendrá que demostrar ahora que tendrá que demostrar pues nada porque lo que dice alfredo adame son opiniones es decir o sea lo es le está diciendo eres esto 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 y esto son adjetivos calificativos eso pues de alguna manera no no es difama no es difamación decirle muerto de hambre no creo que aplique vengo a demandar porque lo curioso es que todas estas generaciones como la de adame que es parecida a la de verónica castro y todos estos que cuando quieren ofenderse van por el lado de cuánto dinero tienes no sí o qué has hecho en la vida entonces como que antes era muy importante eso o qué pasaba no sé porque verónica también pues si ha dicho no si tienen hambre que coman y no me estas generaciones de los setentas por allá cuando quieren atacar a alguien se van por cuánto has hecho en la vida cuánto tiene pues clasismo al fin no sin final a la hora zapata son clasistas la hora zapata son personas muy clasistas que que su discurso se basa y no está fomentado en los valores ni en el comportamiento social de una persona está basado en cuanto a cuántos eritos tienes en él en la cuenta bancaria no y si no tienen los custeros que ellos no se identifican como un buen estatus pues entonces eres un muerto de hambre y entonces eres un pobre no así también tú lo acabas de decir muy bien es como cuando verónica castro se va a argentina a hablar de yolanda andrade y dice pues que quiere fama no cuando si alguien tiene una buena posición económica se llama yolanda andrade o sea de hecho es verdaderamente absurdo y que me cuentas de yolanda hace mucho que no sabemos nada pues nada no te contesta que dijiste nada te lo juro que dijiste de yolanda andrade nada pues es que yo no sé mira el otro día también descubrí que queda lo me dejó de seguir la luna del otro de la mujer que pasó ahí a estos de repente siento que algunos famosos volvemos a la piel delgada me dejan de seguir por no porque dije algo de ellos porque yo era lo que ha dicho nada malo ni de yolanda andrade pero de repente por alguno de sus amigos que yo para empezar yo para que voy a defender a nuestros amigos que dice que son sus amigos ejemplo yolanda yo no sé pero a mí se nace que toda esa bloqueada o la dejada de seguir o lo que quieras viene de más de que manolo caro no me quiere a manolo caro no te quieren y son muy amigos no y de darle no creo no creo que la verdad no creerá la luz pero porque no le encuentro tres cosas algo dijiste no entonces por ejemplo balú también con lo de william valdés son un súper amigos amigos amiga de william valdés pues a lo mejor algo dije de william valdés bueno he dicho varias cosas de él la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad y esto yo creo que por eso porque de dan y tampoco he dicho hoy empecé acá tuvimos una entrevista de un padre de la luz está la entrada del programa exacto o sea ahí está en la entrada de los imagínense así pasa y ya no pasa nada pues bueno si ellos por solidaridad me dejan de seguir pero bueno está bien si tal por los quieren mucho dice a eso produce se le llama clasista dice carlos sano póngase a chambear donde dice it's a llana de omar a dame acusa a laura y a cristian de tratante de ay caray de blancas a eso se refiere cristian con demandarlo a bueno eso sí ya es una es que a ver a dame se agarra y suelta es que eso sí ya es un delito es un delito ya estás acusando a alguien de cometer un delito entonces si es inocente pues lo menos que puede hacer es demandar no hola mi querido alex y produce el saludo en me los veo desde nueva york nos saluda celia vega hay celia saludos y bueno sé que no está no estuvo fácil la noche de nueva york estuvo complicada por las inundaciones vi las imágenes ahorita vamos a hablar de eso por talía pero vi las imágenes del metro el metro y mucha gente no las que es lo del huracán no si es por el huracán el huracán ida creo que es el que anda ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.